Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Recientemente, la noticia de que Demet Ozdemir, y Kanyaman están ultimando los detalles de su contrato matrimonial ha despertado gran curiosidad en los medios y entre sus seguidores. Según fuentes cercanas a la pareja, la reconocida actriz ha decidido incluir una cláusula especial en el contrato, una medida que, aunque inusual, refleja su carácter fuerte y su deseo de salvaguardar ciertos aspectos de su vida y carrera antes de dar el siguiente paso en su relación con el actor. Esta cláusula, descrita como una disposición de protección personal y profesional, establece ciertas condiciones en torno a su vida laboral y la relación pública que mantendrán. La decisión de Demet Ozdemir ha sorprendido tanto a sus allegados como a sus seguidores, ya que deja entrever una faceta poco conocida de la actriz, marcada por una gran determinación y claridad en cuanto a lo que espera para su futuro. Kanyaman, por su parte, ha apoyado esta decisión de Demet Ozdemir, demostrando que respeta profundamente los principios y deseos de su pareja. En palabras de una persona cercana a la pareja, Kanyaman entendió perfectamente los motivos de Demet Ozdemir, quien ha sido muy clara en cuanto a su deseo de equilibrar su vida personal con su carrera sin comprometer su bienestar o sus principios. La cláusula, aunque privada en su mayoría, especifica algunas limitaciones en cuanto a las exigencias laborales y personales que ambos deberán respetar para preservar el equilibrio en su relación y asegurar que ninguno de los dos se vea en una situación que comprometa su privacidad o su independencia profesional. Uno de los puntos más relevantes que contiene este acuerdo, según algunas fuentes, está relacionado con las apariciones públicas de la pareja. Demet Ozdemir ha expresado, en numerosas ocasiones, la importancia que tiene para ella la privacidad y el cuidado de su vida personal, incluso en el contexto de una relación tan expuesta como la suya con Kanyaman. Por ello, este acuerdo enfatiza que las apariciones conjuntas estarán limitadas a ciertas ocasiones especiales y a eventos significativos, dejando de lado la presión de tener que mostrarse constantemente juntos en la esfera pública. Este enfoque permitiría a ambos continuar con sus respectivas carreras y, al mismo tiempo, mantener un equilibrio que les permita disfrutar de momentos privados sin el constante escrutinio de los medios. Otro aspecto importante de este acuerdo es la mutua comprensión sobre los proyectos individuales de cada uno. Como figuras públicas y artistas comprometidos con su trabajo, tanto Kanyaman como Demet Ozdemir comprenden la importancia de seguir desarrollándose profesionalmente. Esta cláusula establece que ambos podrán continuar aceptando proyectos individuales sin que ello represente algún obstáculo o problema para su relación. Esta disposición ha sido bien vista por el entorno de la pareja, que considera que ambos poseen un alto nivel de madurez y profesionalismo, cualidades esenciales para manejar una relación en la que la atención pública es inevitable. Demet Ozdemir ha sido enfática en aclarar que su relación con Kanyaman se basa en la confianza mutua y el respeto por sus respectivos espacios. La actriz desea que ambos puedan evolucionar en sus carreras sin que ello genere tensiones o conflictos innecesarios en su vida personal. Aunque esta decisión ha sorprendido a muchos, el círculo cercano a Demet Ozdemir, y Kanyaman asegura que ella siempre ha sido una mujer con claros valores y objetivos, y que la inclusión de esta cláusula es simplemente una extensión de su deseo de mantener una relación equilibrada y armoniosa. Esta cláusula también contiene una serie de disposiciones en caso de que cualquiera de los dos decida hacer una pausa en su carrera para enfocarse en la relación. Aunque no se especificaron los detalles, se sabe que existe un acuerdo para que cada uno apoye las decisiones laborales del otro, incluso si eso significa tomar un tiempo de distancia física. Esto es particularmente relevante dado el alto perfil de ambos en el mundo del entretenimiento, lo cual puede llevarlos a trabajar en diferentes partes del mundo por largos períodos. Demet Ozdemir ha expresado en privado su deseo de que ambos puedan mantener sus carreras activas, y dinámicas sin que ello afecte su relación. Otra parte de esta cláusula se refiere a la manera en que manejaran las redes sociales y la privacidad en el ámbito digital. Demet Ozdemir ha expresado su preocupación por el impacto que pueden tener los rumores, y las especulaciones en una relación tan expuesta como la suya. Por ello, ambos han acordado limitar las publicaciones personales relacionadas con su vida en pareja, enfocándose en cambio en su carrera y en mensajes positivos hacia sus seguidores. Este enfoque permite a la pareja mantener una línea divisoria entre su vida personal y su presencia en redes, un aspecto que Demet Ozdemir considera esencial para el éxito y la estabilidad de su relación. Kan Yaman, quien también ha sido objeto de atención mediática en los últimos años, ha aceptado sin reservas estas condiciones, según han comentado sus amigos más cercanos. De hecho, algunos señalan que la decisión de Demet Ozdemir le ha servido a Kan Yaman como una oportunidad para reflexionar sobre su propio enfoque respecto a su carrera y la relación, algo que ha sido bien recibido por el actor, quien reconoce la importancia de establecer límites claros para proteger su vida privada. Además, esta cláusula establece un acuerdo mutuo de apoyo emocional y psicológico, que incluye la posibilidad de buscar ayuda profesional si en algún momento lo consideran necesario. Para ambos, la salud mental es fundamental, y desean mantener una relación saludable, en la que puedan apoyarse mutuamente sin que las presiones externas lleguen a afectar su bienestar. Según algunos allegados, este punto fue particularmente importante para Demet Ozdemir, quien considera fundamental contar con un sistema de apoyo sólido en su relación, en especial considerando la presión que ambos enfrentan en sus respectivas carreras. La decisión de incluir una cláusula de estas características en el contrato matrimonial es un claro reflejo de la madurez, y la visión que Demet tiene sobre su futuro con Kami Yaman. En lugar de dejarse llevar por el entusiasmo del momento, la actriz ha decidido tomar decisiones firmes que aseguren la estabilidad, y el bienestar de ambos en el largo plazo. Esta previsión ha sido muy elogiado por su entorno, que la ve como una mujer comprometida no solo con su relación, sino también con su propia paz mental y equilibrio emocional. A lo largo de esta negociación, Demet Ozdemir y Kami Yaman han contado con el apoyo de familiares y amigos cercanos, quienes han aplaudido la transparencia y claridad con la que ambos han abordado este tema. Según algunos comentarios, la madre de Demet Ozdemir, quien siempre ha sido una figura importante en su vida, ha respaldado completamente esta decisión, considerándola un reflejo del carácter decidido y equilibrado de su hija. La noticia de esta cláusula en el contrato matrimonial ha generado una gran cantidad de comentarios en redes sociales, donde los seguidores de la pareja han expresado su apoyo, y admiración por la manera en que ambos han decidido llevar su relación. Muchos consideran que esta medida es un ejemplo de madurez y de respeto mutuo, valores que, según afirman, deberían ser la base de cualquier relación. En un ambiente como el de la farándula, donde las relaciones suelen ser efímeras y difíciles de mantener, esta pareja ha demostrado que están dispuestos a construir un futuro juntos sobre una base sólida y equilibrada. Esta disposición ha sido vista como un gesto que refuerza el amor, y la seriedad con la que Demet Ozdemir y Kandiamana afrontan su compromiso. Ambos han expresado en diferentes ocasiones que, para ellos, el amor no es solo una cuestión de sentimientos, sino también de compromiso y respeto por el espacio y los sueños del otro. Esta cláusula matrimonial, lejos de ser un simple formalismo, se convierte en un testimonio de la madurez, y la visión que tienen de su relación, una que busca trascender las barreras de la fama, y la presión social para enfocarse en lo verdaderamente importante, el amor y el respeto mutuo. Queridos amigos que muestran amor por Kandiaman y Demet Ozdemir, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder en el instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós.